Deseo sinceramente que este último programa logre hacerle sonreír y pensar también. Yo era un niño muy triste porque padecí una enfermedad que se llama púrpura hemorrágica que es parecida a la hemofilia, entonces no podía jugar al fútbol, en los recreos yo no podía salir, me tenía que quedar en clase y eso fue creando un ser que asimiló que nunca podía hacer nada. Entonces me hice una especie de autopsicoanálisis y comprendí que o yo vencía esa timidez o que el mundo se me comía. El teatro es mi origen, el teatro es mi escuela, el teatro es mi universidad. El teatro son mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. En teatro aprendí todo lo que luego he aplicado a televisión o al cine. ¿Qué es lo que yo me encontré en el año sesenta y pocos? Pues me encontré con una televisión muy rara, una televisión que nadie, salvo a los técnicos, había enseñado a hacerla. Entonces mi contribución no es otra que el trasladar aquí lo que yo había aprendido allí. Y claro, me adjudicaron todas esas cosas nuevas. Qué listo es este chico, qué cosas nuevas trae. Yo no traje nada nuevo, yo me limité a hacer lo que había aprendido. Para comunicar hay que entretenerse y si aburres no comunicas. No comunicas ni algo superficial ni algo profundo y sobre todo si lo que quieres comunicar es algo profundo tienes que entretener. A que aún recuerdan ese grito y ese portazo. Y también a esta chica que nos habló de sexo. Chicas, cuidado que a la salida salís por la cámara de vuestra izquierda total. Preparado con la tres, con la cámara de malo cuando sube la música. Chumbararán, chumbararán, chumbararán. Por 25 pesetas, nombres de frutas. Melocotón. ¿Melocotón? El melocotón. El melocotón, melocotón. Lo que más me divierte en mi trabajo, no si un programa es bueno, si un programa es malo, si es un programa de terror, si es un programa de sexo, si es un programa musical o si es un concurso. Me divierte mi trabajo. Para mí un control de televisión es como un juguete maravilloso, como un tren eléctrico maravilloso. Desde que yo me enamoré de la televisión, que fui viendo un televisor encendido en una escala que hice en Brasil, de alguna manera intuí lo tremendo que podía hacer ese medio. Y desde entonces lo amo, desde entonces estoy enamorado y desde entonces le tengo un miedo tremendo. Porque con la televisión se puede manipular. Perdón, señores, un momento, por favor. Siempre he creído que las historias de terror son como cuentos para mayores. Y creo que los mayores, los adultos, nos hace bien de vez en cuando sentirnos niños otra vez. Muy bien, hoy empieza un nuevo programa. Ante todo, señalar la satisfacción que siento por estar de nuevo ante ustedes. ¿Cómo se llama esta flamante serie de guiones? Historias para no dormir. Cuando abra mi mano, ¡despertarás! Hace años cuando me presentaban a alguien, este señor o esta señora que me presentaban decía, ¡Hombre, Ibañez Herrador, el señor que hace cosas de miedo, el señor que hace cosas de terror! ¡Usted, eh! ¡Usted debe ser muy morbosillo! ¡Usted debe tener un cerebro muy raro! Y no, nada más lejos de la verdad. Me gusta la alegría, me gusta el sol, soy un enamorado de la vida. Tal vez por eso me dedique a hacer tantas cosas, a dirigir, a realizar, a escribir. Estas virtuosas damas, capitaneadas por Irene Gutiérrez Cava, forman el coro de la producción de televisión española Historias de la Frivolidad, que ha sido galardonada con importantes y merecidos premios internacionales en Cannes y Montreux. La historia de la frivolidad no se llamaba la historia de la frivolidad, se llamaba la historia de la censura. Lo que pasa es que la censura prohibió que se llamase la historia de la censura. Todos esos años del 1, 2, 3 es una larga cadena con una interminable serie de eslabones de maravillosos recuerdos, de gentes, de equivocaciones, de aciertos, y sobre todo, de amigos casi familia. Yo recuerdo haber llevado a... a tener que llevar a cada una de las chicas a presencia del censor, que con un metro le medía la altura de la minifalda, por si la autorizaban o no. ¿Qué tal, Cira? No, me he perdido muchas cosas. En la época grande del 1, 2, 3, de las 18 horas diarias, los 7 días por semana, me he perdido algo imprescindible, que es estar más tiempo con mis hijos, que tenían 6, 7 años. Va, a la una, a las dos, coge fuego, coge fuego. Esencialmente, soy un hombre de televisión y de teatro, que se ha asomado al cine. ¿Quién puede matar a un niño? El más cruel, el más exigente, el más terrible, el más ácido de mis críticos, soy yo mismo. No estoy nada insatisfecho de lo que ha sido mi vida. Es más, si pudiera haber un auténtico milagro, querría volverlo a vivir todo. Nunca pensé que me darían un Goya. Sin duda alguna, este es el Goya, mejor dado. El Goya, que tiene más valor que cualquiera de los que habéis dado. Este Goya. Yo no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo al prólogo, o sea, a la enfermedad, a la postración. Pues esto es todo. Yo le agradezco una vez más a la Revisión Española, el que me haya permitido despedirme de ustedes, de mi público. Gracias por la atención que habéis puesto en las cosas que yo he hecho. Sobre todo porque las he hecho, no lo duden, para ustedes. Siempre para ustedes.